Arrancamos con el programa denominado Conócenos, para hacerles saber a toda la ciudadanía y a todo el interior del estado de Jalisco, qué es el Consejo de la Judicatura, cuáles son sus funciones y atribuciones, porque eran ajenas mucha gente en saber qué es lo que hacíamos. Por otro lado, arrancamos con estas visitas, que son 32 partidos judiciales, al día de hoy acudimos a Totonilco, el Alto Jalisco, posteriormente visitaremos los demás municipios que ya están debidamente agendados. La gente se siente satisfecha, al igual que nosotros, de estar sensibilizando la problemática que existe en cada juzgado de cada municipio. Hay muchas necesidades de personal, de mobiliario, de equipo, y tenemos que dar las herramientas suficientes para que mejore la administración de justicia. Así como también estamos muy preocupados por la capacitación, traeremos la capacitación a todo el estado para que haya mejores servidores públicos. ¿Cuánto tiempo les llevarían estas visitas? El programa Conócenos, ¿cuánto tiempo se llevaría? Están calandarizadas aproximadamente, sujetas a cambios, pero las vamos a estar ejecutando cada 15 días, en este caso los días viernes, y el proyecto es ambicioso, yo creo que vamos a concluir a finales del año 2011. ¿Cuándo se podrían ver resultados? En cuanto a respuesta a las carencias que le plantean. Sí, yo creo que los resultados, este es un programa, como todo tiene establecidos resultados a mediano, corto y largo plazo. A corto plazo sería el diagnóstico de las necesidades de cada localidad, a mediano plazo, que sería en el mes de enero, empezar a comprar el mobiliario de equipo necesario para empezar a surtir a todos los juzgados de acuerdo a esas carencias. Y a largo plazo, sin duda, tendré una mejor administración de justicia en Galicia.